A charla con Walter Raca, que se nos había cortado en el bloque anterior. Walter, estabas contándonos acerca del testeo de la gente que, por allí, si se les hace el testeo y da un positivo, por protocolo directamente lo tienen que derivar a San Francisco. Sí, bueno, este se fue abajo del retorno, pero bueno, recién te comentamos que en el caso de que esos testeos den positivos, bueno, deberíamos hacer la confirmación en el hospital de un tipo de hisopado. Bien. Perfecto. Este hisopado, este testeo rápido, ¿tiene algún costo para la persona que se lo realiza? ¿O por quién corre? ¿Por cuenta de quién este testeo? Se está cobrando 2.000 pesos el costo del hisopado. Eso lo está haciendo el personal del hospital, se emite un certificado, con lo cual el certificado es válido para otros controles, ¿no? Bien, bien. Por si se lo piden en otros controles, por si tiene que conseguir viajando o ingresar a otras localidades, ese hisopado, ¿ese resultado también le sirve? Exactamente. Bien. Aunque, digamos, a ver, no es algo que se haga y tenga varios días de validez, nosotros estamos, en lo que no sea mayor a 48 horas, por ejemplo, el puesto sanitario, al lado, tanto ahí de Brinkman y Porteña como San Francisco, los emiten por un total de 15 días a esos testeos. Lo que pasa es que, bueno, nos parece que 15 días ya es un tiempo medio largo como para tomar como cierto o seguro ese resultado, ¿no? Bien. Walter, ¿cómo se está manejando allí el tema de los controles dentro de la ciudad en cuanto a la fiesta? Porque se venía todos los fines de semana, teníamos noticias donde se realizaban denuncias, donde se labraban actas. ¿Cómo continúa todo ese tema? Bueno, nosotros acá los controles internos, desde que se lanzó o se promulgó la ley 10.702, una ley provincial, que le dio un poco el control de la pandemia al poder judicial cordobés, digamos, de la provincia, y como autoridad de aplicación, la policía de la provincia de Córdoba. Pero el gobierno le pidió a los municipios que adhieran a esa ley para poder también poner a disposición sus equipos de inspectoría locales, para poder también colaborar con esa tarea. Así que nosotros, bueno, hemos hecho el curso para poder manejar la aplicación donde se dan las actas. Eso lleva un par de cuentas, una cuenta de usuarios, que todavía mi inspectoría no tiene esos usuarios, pero estamos colaborando con la policía, que sí son ellos los que están haciendo el control, o labrar las actas sancionatorias, por el momento, digamos. Pero acá en Mortero, bueno, a partir de ayer se lanzó, digamos, una especie de flexibilización donde se permiten reuniones sociales al aire libre. Podría ser en un espacio público o en un espacio privado. Pero respetando siempre, digamos, el distanciamiento, el uso del barrijo en lo posible, la higiene de manos, porque que si esa reunión social se lleva a cabo, digamos, sin ningún control, digamos, estar compartiendo, compartiendo el carnet con nuestro, o tomar del tico la botella, bueno, estamos rompiendo con todos los protocolos establecidos, ¿no? Bien. Allí en Morteros tienen mucho espacio, a ver, en este caso, el sector de los lagos, tanto el Lago Norte como el Lago Sur, en el sector del ferrocarril, ¿están habilitados ya para la gente para que lo utilicen para ir a pasar el fin de semana también? Sí, exactamente. O sea, digamos, prácticamente todos los espacios públicos de Morteros van a estar disponibles por ese marco, ¿no? O sea, 10 personas como máximo y respetando los protocolos sanitarios. Bien, perfecto. ¿Se va a perimetrar el lugar? Porque viste que en otros lugares, por ahí, se armaban un círculo o hay gente controlando que no haya tampoco, que se cumpla el tema del distanciamiento social estando al aire libre. ¿Esto se va a regular? Lo de los círculos no lo vamos a estar implementando, ¿no? Al momento, por el momento no. Sí vamos a tener personal cuidando, ¿no es cierto?, de que se cumplan medianamente estos requisitos, pero apelamos siempre a la responsabilidad social de la gente, ¿no? O sea, porque no hay suficiente personal como para controlar. Morteros tiene más de 22 miliantes, entonces es imposible controlar lo que se hace en una casa e inclusive se dificulta el control de los espacios públicos, ¿no? Así que yo creo que todo este cambio corresponde, digamos, a la presión social y política que están recibiendo a los gobiernos, tanto nacional como provincial. Entonces, bueno, se está flexibilizando en un momento donde estamos en los picos de la pandemia. O sea, digamos, Córdoba hace dos días registró el récord de casos desde que empezó la pandemia y a su vez Córdoba está donde se puede, ¿no? Porque, digamos, el último mensaje del gobernador es como que le delegó a los intendentes el control de la pandemia en sus localidades en función a la situación de cada uno. Entonces, hay intendentes que están liberando algunas cosas o extendiendo algunos horarios de actividad y otros, por el contrario, están regresando, digamos, a fases un poco más restrictas, ¿no? O sea, tanto en horarios o en actividades, como en el caso de Río Cuarto, Carropa, Villa María. Bien. Algunos municipios de Santa Fe también están haciendo un retroceso, digamos, como en el caso de San Guillermo, ¿no? Que ellos también tenían mucha actividad en su parque comunal y, bueno, desde estos días han empezado a ser un poco más restrictos el ingreso a la localidad y ya no permiten ese tipo de juntadas, ¿no? Perfecto. Bien, bien. En cuanto a esto, ¿cuál es la postura ahí de morteros en cuanto a lo que decía o lo que dijo el gobernador de delegar? Que cada intendente tenga su, a ver, sea responsable de su COE, digamos, ¿no? De que teniendo en cuenta la situación que se vive en cada localidad, ellos puedan dar libre acceso a distintas cosas o flexibilizaciones. Entonces, ¿cómo lo vemos morteros a todo esto? Bueno, nosotros hemos tenido hace poco una reunión interdisciplinaria, o sea, digamos, el control pandémico en morteros no es solamente una función de la inspectoría, está todo el gobierno de la municipalidad trabajando activamente en esto, prácticamente todas las secretarías, todas las áreas. Hemos tenido, bueno, una reunión en el Hospital de Campaña, justamente, bueno, previendo estas flexibilizaciones que el gobierno provincial delegaba a los intendentes, hemos optado solamente por estas, de extender un poquito más los horarios comerciales, por ejemplo, los bares, los restaurantes que estaban hasta las 11 de la noche, los días de semana, es decir, de lunes a jueves, hoy se les permite hasta las 0 horas, y los fines de semana hasta los 2 de la mañana, ¿sí? Lo mismo, los deliveries, las despensas, le hemos extendido entre 2 horas, en promedio, digamos, la posibilidad de atención al público. Por otro lado, bueno, estamos reforzando el control de las personas que ingresan a morteros desde afuera, ¿no? Que, digamos, morteros hace 4 meses que no tiene casos, entonces sabemos que la infección va a venir de afuera, o de algún viajante, de algún transportista, o de algún morterense que vaya a una zona, digamos, con visión comunitaria, y hay muchos movimientos, o sea, morteros, en promedio, están entrando entre los locales, más la gente de afuera, entre 3.500, 4.000 personas por día, es decir, una cantidad muy, muy grande. Es cierto. ¿Tuvieron algún problema en ese tipo de controles en los accesos, o por ahora se vienen manejando bien y con normalidad? Por ahora todo bien. O sea, nosotros hemos implementado ya hace bastante tiempo una especie de certificado propio, donde la persona, a través de un formulario digital, que ahora se lo está haciendo por teléfono, para indagar un poco más el motivo del ingreso de esa persona a la ciudad, entonces, bueno, además de los controles del testeo negativo, en alguna manera estamos desalentando el ingreso de personas que no tienen una actividad inmediata o esencial dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Porque justamente, digamos, lo que estamos tratando, para evitar la infección, es tratar de reducir en lo posible ese flujo de gente que ingresa de afuera. Obviamente que sabemos que es imposible frenar todo, porque, digamos, hay mucho tránsito, digamos, de mercadería, que todo lo que hace la actividad comercial, que, bueno, es lo que queremos que no se vea recente, pero, bueno, hay muchos trámites, o muchos tipos de actividades que se podrían posponer, sobre todo si vienen zonas de riesgo, ¿no? Entonces, ese certificado lo que busca es filtrar un poco ese tipo de actividad. Walter, querido, la última, y te dejo libre. Con respecto, se viene el fin de semana, con respecto a las reuniones familiares, ¿cómo continúa ese tema? ¿Están permitidas? Bueno, hay un pedido del gobernador al presidente de la Nación para que se vuelvan a permitir las reuniones familiares, aunque sea una vez por semana, y se entienden dentro del domicilio, al aire libre, como se está permitiendo ahora. De eso todavía no hay nada, ¿no? No hay nada especificado. Bien, perfecto. Estamos al aguardo. A lo mejor más llegado o mañana o el sábado se emitirá algún comunicado. Entre hoy y mañana, yo espero. Exactamente. Algún comunicado, refiriéndose al fin de semana. Walter, querido, como siempre, muy amable por tu tiempo y por tu espacio para con nosotros, ¿eh? No, por favor, el agradecido soy yo y siempre a disposición para lo que quieran informar, ¿eh? Gracias. Que tengas un lindo día. Gracias, hermano. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Allí lo teníamos, un amigo de años, de años, de años, ¿eh? Compañeros de...